La guerra nuclear no puede ser ganada. La república demoratoriana de Corea, la república demoratoriana, tiene su zona. Podemos defender y defenderemos cada centímetro de territorio de la OTAN. Si ponen en práctica estos planes quedaremos liberados de la moratoria unilateral sobre el despliegue de nuestras capacidades de ataque de medio y corto alcance. El New York Times filtró el día 20 que Biden aprobó en marzo, un cambio en la estrategia nuclear estadounidense para preparar un posible conflicto nuclear contra Rusia, China y Corea del Norte. En las redes sociales algunos reaccionaron criticando que la medida podría estar influenciada por el mal estado de salud del presidente. Pero este cambio no es una decisión arbitraria de Biden y tiene mucho más detrás del titular. En el primer párrafo del artículo nos dan la causa principal de esta reorientación y es que justamente vienen a atajar por primera vez la rápida expansión nuclear china que podría rivalizar con los mayores arsenales en una década. El rápido crecimiento del arsenal chino habría puesto en alerta a los americanos por ser mucho más rápido de lo previsto y es que estos habrían cambiado su mentalidad de mantener una mínima fuerza disuasoria a rivalizar con los arsenales de Rusia y Estados Unidos. Los chinos estarían haciendo esto con mucho secretismo, por lo que no tendríamos unos números exactos. Pero la Federación de Científicos Estadounidenses estima un crecimiento en el número de cabezas nucleares chinas de 410 en enero de 2023 a 500 en enero de 2024, lo que implica un crecimiento mayor al 13% anual. El documento llamado Orientación para el Empleo del Arma Nuclear se actualiza cada cuatro años y únicamente cuenta con algunas copias en papel. En esta última revisión también agregaron algunas pautas frente a un desafío nuclear coordinado desde China, Rusia y Corea del Norte. Esta nueva estrategia sería notificada al Congreso con más detalle antes de que Biden abandone la presidencia. En junio tuvimos a Prana y Badi hablando por primera vez de este documento. Resaltó que era pionero en contemplar cómo responder ante crisis nucleares simultáneas o secuenciales con armas nucleares y no nucleares. Destacó la necesidad estadounidense de disuadir a Rusia, a la República Popular China y Corea del Norte simultáneamente. A principios de agosto, el estratega Bipin Narang dijo que, además de tener en cuenta múltiples adversarios, la nueva estrategia nuclear expone un significativo aumento y una gran diversidad del arsenal nuclear chino. Hasta ahora parecía improbable una amenaza nuclear coordinada, pero los recientes envíos de armamento convencional iraní y norcoreano a Rusia para la invasión de Ucrania y los ejercicios conjuntos del ejército ruso y el chino parecen comenzar a formar un bloque. En septiembre de 2022, la contraofensiva del Este, la más importante de la guerra desde marzo de 2022, permitió a Ucrania retomar el oblast de Kharkov y cruzar el río Oskil, despojando a Rusia del saliente de Ithium que amenazaba las ciudades de Slovyansk y Kramatorsk. Tras esta ofensiva, Rusia no solo hizo su famosa movilización. En marzo de 2024 se filtró que los mandos rusos discutieron el uso del arma nuclear en el campo de batalla. Esto llegó a oídos estadounidenses, pero Biden, con el apoyo de Alemania y Reino Unido, logró que la India y China hicieran declaraciones públicas contra el uso de estas armas, consiguiendo que la idea fuera desestimada. Richard Haas declaró La idea de que las armas nucleares no serán utilizadas por Rusia en un conflicto convencional ya no es una suposición segura. Algunos funcionarios de inteligencia estadounidenses habrían adelantado esta expansión nuclear china hace ya dos años, y es que en la actualidad es el país que más armas nucleares fabrica. Por otra parte, Corea del Norte también habría aumentado su arsenal hasta unas 60, lo que sería suficiente para apoyar un ataque nuclear coordinado. Biden trató de acercar posturas con China ofreciendo un acuerdo para advertirse antes de hacer pruebas con misiles, pero China no se muestra abierta a este tipo de tratados y denuncian la venta de armamento a Taiwán. El artículo concluye que desde la presidencia de Truman se han estado centrando en el arsenal ruso y ahora comenzarían a enfocarse en China como una amenaza mayor, ya que según el Pentágono para 2030 tendrán un millar de ojivas y en 2035 1500. zos La f Tennessee La llaveza de junio La fiesta de wonder Esta es la distribución de momento en la fuerza abandoned Guerra de fin En la motocicletها